Sí, pero no, 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 pero está bueno lo que tú le hiciste a ayer, acérquese allí y vaya, y viene ya corriendo a acercarse la puerta, hey, hey, para allá va, para allá va, se devolvió como una pedra, está bueno eso, sí, pero está bueno eso, está bueno que se lo hiciste. Son las seis de la mañana. No, no, pues tú no viste como un charián me frené, no, ayer yo venía con todo y tuve que voy a llamar. Eso no está bien, sí, pero sí, pero está bien, pero sí, yo me estoy cagando, ¿qué pasa? Es que te lo dijo a ti, no, no, lo que pasa es que ustedes pusieron sus reglas a ustedes, a su manera de ustedes, no. No, no, no. Sí, pero Amanda Miguel estaba casi llorando ayer ahí cuando llegamos donde diría, ah, porque quería, parece que pasas rápido y ya lo frenó ahí, se le agaraparon los ojos. Va a decir que no. No, es que ya no están buscando trabajo temprano, no, ya no quieren que estemos aquí porque ya ya se, ya ya se las reglan solita ya. ¿Cómo fue? ¿Te fueron qué? No, imagínate, imagínate tú. Tú estás durmiendo. Aquí se hizo de todo y en la mañana se cantó, no digo que no se bailó. Ah, pues, lo que tú no sabes, que ayer estaban diciendo que tú eras celete. Que tú eras celete, sí. Se movía como que caminaba en una voz. Una tortuga. Ah, bueno, yo no sé. Yo no sé. ¿Es de verdad? Es de verdad, es de verdad. Canta una canción de Amanda Miguel. Yo te dije, yo te dije. Canta una, una. Ay, no, 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 Amanda Miguel que canta así. No, la que tú dices, ¿cómo se llama ese amor? Yo te dije a ti la que canta Amanda Miguel. ¿A la mejor qué? De piedra se derrumbó. Es así, ¿es verdad? Sí, sí, es así. Que, que ya no tiene coro. No, ay. como así ese como dale 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 yo te digo una vaina era tú le metiste algo ese café no no es mentira no es mentira y así si se da el coro va a dar a pasar el coro pero